hola qué tal queridos amigos y queridos suscriptores muy buena tarde el día de hoy nos encontramos acá en sector las cruces verdad en compañía de las cubatachas todos los niños en compañía también y también tenemos a tono que nos acompaña en este hermoso día en esta bonita tarde si también tenemos al amigo jose que está aquí pues al fondo con toda la actitud en esta tarde bueno queridos amigos pues en esta tarde pues como ustedes ya ya saben estamos en unas fechas pues así que célebres realmente y pues este una suscriptora pues mandó para unos juguetitos verdad ahí tomasita que nos va a comentar un poco al respecto de ello estamos acá en compañía de los niños y son cuatro niños el día de hoy le vamos a hacer entrega de unos regalitos y esta es parte de Vilma bonilla que ella mandó este un regalito para las niñas y se los manda con mucho cariño entonces este acá margarita me va a ayudar a abrir esto porque son este y si nos va a encontrar el día que es un regalito para hacer entrega de sus campos de lejos y nos va a ayudar a hacer entrega de un regalito a Nelly así es que se lo voy a entregar gracias a mi niño por mandarle este regalo al nene que es y le voy a agradecer muchísimo y lo vamos a hacer entre ellos ¿está nene? gracias 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 bueno ahí el niño pues acaba de agradecer por el regalito que le han obsequiado y pues gracias a Vilma Bonilla por este hermoso regalo es un carro un carrito hermoso y pues obviamente el niño pues bien contento y alegre por este carro por este regalo lo vas a sacar y lo vas a jugar bueno ven ahí me está tapando otro juguete si vamos a irnos a pero en bueno aquí le hago entrega este de este regalito a maría maría fernanda maría fernanda este te lo manda Vilma Bonilla no sé si querés decirle algo allá mira gracias Vilma Bonilla le pedí bueno ahí este lo que es maría pues maría fernanda está agradeciendo una niña muy muy educada pues está agradeciendo por lo que es este el el regalo es una muñeca una muñequita tan linda y pues también este quien sigue creo que faltan dos regalos o uno faltan dos verdad si dos faltan dos regalos yo creo que de igual manera vamos a ver ahorita de que se trata Jocelyn dice María y que más sí y Candy pues María y Fernanda como pueden ver pues ya abrió ya abrió este el regalo ¿estás feliz María? sí ah que bueno entonces acá creo que Vilma se va a entregar adiós adiós o no sé adiós la cámaras gracias 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 bueno ahí yo se limpiezo la lunita pues está agradeciendo por su regalo y seguimos con la entrega de otro bonito regalo para la niña Candy niña Candy y sacándose lo manda Vilma molida con toro corazón se le mandó a usted gracias 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 bueno yo creo que hemos cumplido con lo que es las entregas de los regalitos verdad así que muchas gracias a Vilma por estos regalos como repito agradeciendo realmente de todo corazón va al canal de cuarta generación pues está muy agradecido por este estos obsequios y pues Candy está feliz mire no se enrique Candy ven acá ven acá bueno este voy a agradecer a Vilma por mandar estas tres muñecas a las tres nenas y el carro de nena y se lo vamos a agradecer muchísimas gracias por tener un gran corazón a esas tres nenas y a un nene le agradezco muchísimo con todo corazón a usted y que Dios me la bendiga bueno estas han sido las palabras de la cuatacha María pues agradeciendo la vivamonia y pues ahí podemos ver ya los niños que están súper contentos con los regalos realmente podemos observar que pues un carrito ya sea lo que sea pues ellos se ponen felices verdad es decir que no importando el valor de las cosas es decir que ellos siempre son felices verdad con cualquier juguetito y pues este no sé si alguien de ustedes tiene algo que agregar gracias dulce por sus palabras también tenemos a Chentía Chentía donde andabas estabas perdida hola hola Chentía Chentía estaba perdida donde andaba que no apareció en la intro del video donde andaba que bueno que bueno Vicenta fuiste al río a visitarlo que bueno tened cuidado Vicenta bueno queridos amigos pues nos despedimos con un fuerte abrazo hemos llegado a la parte final del video estamos muy alegres en serio muy contentos estamos todos los del canal pues por porque realmente hemos venido a sacar sonrisas de los niños unas sonrisas tan inocentes de verdad gracias a Bilba Monilla por lo que es estos regalos realmente estamos muy agradecidos con usted y pues nos despedimos nos vemos hasta la próxima queridos amigos no se olviden compartir el video darle like y por supuesto comentar nos vemos saludos a mi madrina y a Leon Ramirez adiós 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 mil mil dulces chau 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 Gracias por ver el video.